Bueno, pues, bienvenidos a la clase de hoy, este día de hoy sería la 5 de agosto, entonces vamos a empezar レンス4-1,頑張ります,よろしくお願いします Muy bien vamos aprender 4 cosas de imá, gasimas, scocorodestでしょう 頑張ります Entonces, lo que se va a hacer es que hay un proceso, pero luego lo sé. Luis, ¿qué usan? ¿qué usan? Te ira, hay un proceso de la situación que se siente cuando usan. Realmente te iru ya nosotros hemos aprendido Sería la進行形ですね 進行形 sería progresivosですね はい ごめんなさい これ違う ちょっと待ってね ここ間違ってるな 4-1 まあいいや 合ってるかな ちょっと待ってね ちょっと待ってください 私合ってるかな ちょっと待ってね えっと ちょっと待ってね あ、これ私間違えてるのかな これどこから引っ張ってきたんだ ちょっと待ってね ちょっと待って これ私 あ、そういうことか レッスン4の2から始めちゃったのか ごめんなさい ちょっと待ってね 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 はい はい celle first お答えしてしに ちょっと待ってね それからオカンを 中 file こ entire これ、後lebary ラッペータロフォンか これく これが en japonés, digo español, sería progresivo. Sin embargo, la diferencia de progresivos es esto justamente lo que están diciendo. No solamente lo que están haciendo ustedes, estoy comiendo tacos. Eso sí, igual que español. Pero este progresivo de Japón abarca como unos estados que desde pasado hasta ahorita, como no están cambiados. Por ejemplo, español dice esta forma, estoy cansado. Estoy cansado. Este caso no utilizan progresivos, sino estoy cansado de diferentes formas. Pero japonés utiliza shinko ke. ¿Cómo decir esta forma? Primero, forma diccionario de skarer. Eso sería la forma, diccionario de cansar. Pero como no tenemos esta forma de estoy cansado, entonces, ¿por qué no tenemos? Porque no se trata de que algo farta, más bien que abarca progresivos. Entonces, para decir skarer teiru es significado desde un pasado, desde ahorita mismo a estados. Porque no van a suceder que de repente ahorita, cansado. No, sino algo que hicieron ustedes antes de ahorita y luego algo hizo, luego acumulaciones, ahorita estoy cansado, ¿no? Entonces, esta cosa de como estados que como continúa después de una acciones y este utilizan la progresivo. Entonces, progresivo sería la te forma skarer teiru. Entonces, aquí estoy cansado. Nada más skarer teiru de iru sería todavía forma diccionaria. Entonces, skarer teiru más. Entonces, eso justamente diciendo estoy cansado. Entonces, esta forma de que español dice estoy cansado. Ahorita no no me sale otro ejemplo, pero si utilizan de esta forma, siempre en japonés sería la forma progresivo. Sin koké desme. Eso se refiere aquí. Vamos a ver otro ejemplo que utilizando de esta forma de uso de sin koké. では,これ,読んでください. Ehm, Alicia-san, お願いします. Sí. Ahm, el nombre, bueno, es un nombre, ehm, Satou-san, ¿eh? Satou-san, no, ella, no, tenky-ga, suite-imas, ¿yo? Súbarasí, ¿eh? Uh, kanji-oké de Satou-san, ¿eh? Con este nombre, o apesido, Alicia-san, aparece mucho, ¿sí? Como, no sé si Jorge, de aquí, pero un momento de mejor aprender, ¿sí? O memorizar. Y Satou-san, no, ya no, denky-ga, suite-imas, yo, justamente aquí. Forma diccionario sería tsuku, ¿sí? Eh, tsuku, eh, ¿vacarimas, Andrea-san? ¿Nan deska? Sí. Tsuku, ¿vacarimasen? Tsuku, ¿vacarimas, Luis-san? Tsuku, suite-imas, ¿vacarimas? Un,これはね, Andrea-san, Luis-san, prender, ¿es? Ok, tsuku es prender. Nada más que tsuku, este, solo, sin kanji, entonces puede representar dos cosas, tsuku de prender o tsuku de llegar. Sí, pero kanji es diferente, Andres-san, Luis-san. Tsuku de prender sería utilizamos este kanji. Tsuku de... Un, ¿taksán tsuku, eh, tú, Yo, con razón. Tampulé, pu rester, parence. Uh... Dejame pensar así para no ahorita detener, pero tsuku de llegar sería este kanji y a lo mejor, perdón, yo pensé que utilizaba de tsuku de kanji, pero me confundí, no utilizamos. Normalmente escribimos hiragana, de tsuku, hay otro tsuku, pero agregar también se llama tsuku, entonces como que hay varias tsuku y ahorita por eso busqué la kanji, entonces apareció varias, pero nuevamente tsuku, hiragana y tsuku de llegar sería este kanji, y aquí están utilizando tsuku, pero justo lo que estamos viendo, formularios, tsuku y te, y luego te forma, y luego iru. Pero ya están conjugados tsuku y te, y más, y luego con yo, están utilizando progresivo, entonces lo que están aquí pasando es, en lugar de están prendiendo, no, está prendido. Eso es lo que están diciendo aquí, pero completos. ¿Cuál es lo que está, Andresa? ¿Completos? Un, en español, por favor. Sato-san tiene una de la unidad que está prendido en la unidad que está en el cuarto de Sato-san. nada más como buena aprovechando ahorita o si sería casi casi está bien pero no ten aquí sería la luz señor saito saito sané está encendida o prendida y esta es correcto de ser de enki es luz pero ten y sería la crimen entonces ten por eso yo entiendo que porque se equivocan muy para el canji diferentes pero pronunciaciones muy parecidas este ten y sería crimen y nada más andresa 大丈夫 大丈夫覚えていますあない ありがとうございますちょっと待ってね今ちょっとなくていいごめんなさい ありがとうございますですありがとうございます ではえっと皆さん繰り返してください読みます 佐藤さんの部屋の電気がついていますよ どうぞ ではえっと エレオノルさんこんばんは読んでください お願いします エレオノルさん yo creo que desactivan los micrófonos puedes activar los micrófonos こんばんは こんばんは はい 佐藤さんの部屋の電気がついていますよ 素晴らしいありがとうございますではルイさん読んでくださいお願いします 佐藤さんの部屋の電気がついていますよ 素晴らしいありがとうございます そしてラッタで空きついている エレオノルさんの部屋の電気がついていますよ はい ありがとうございますでは primero presencial質問ありますか ルイさん大丈夫ですか はい ありがとうございます はい 先生 はい ありがとうございます はい ありがとうございます はい ありがとうございます はい 電気 también era para referirse a la electricidad ¿verdad? そうです 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 electricidad ok la vida en el contexto es por la oración porque es la habitación por eso se dice que es la luz por el contexto そうそう そうね この通りです はい わかりました ありがとうございます はい ありがとうございます 他に質問ありますか 大丈夫かな では 次へ行きます vamos a ir 次へ です これね が する これを勉強します では どう使う 読んでください ルイさん お願いします ガスルは ガスルは匂い 音 声 味が感じられるという意味で使う そうだね ガスルは匂い 音 声 味が感じられるという意味で使えます このガスルを勉強していきます スペイン語で言うとこうなります ガスルを勉強します ガスルを勉強していきます ガスルを勉強していきます ガスルを勉強すると呼吸するといわれます Es como se huele o se siente. Ahora, el formulario es el siguiente, justamente la parte de meishi sería como oto o sonido, okoe, voces, allí sería sabores que entran, como ni oi sería olores, normalmente. Ahora, ¿córeo lo que lees? ¿Córeo lo que lees? Andrea-san, por favor. Es una buena... ¿Qué afecta por esa hora? ¿Puedo ver más? ee no solo guau 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 no tiene y no no correa luisa no les gusta coaiga si más me es me hay y no no como éga si más me hay corea nandestas tengo de louisa la parte más está es bonita el sonido del sonido de perro o voces de pero, pero aquí pocas palabras, lo que quiere decir es como ladrido, oigo del perro pero nosotros utilizamos esta forma entonces, gasuru dependiendo de oto, koe allí, olores, sonido, veces como verbo cambia prácticamente como ahorita Luis Andi, escucho, oigo y este ladrido de pero por ejemplo, o sea aquí inuno koe ga, koe masu inuno koe ga, kiko emas pues, está bien, entendemos pero este, inuno koe ga shimasu, inuno koe ga, kiko emas ¿cuál es más natural? ¿suena? o nosotros utilizamos sería este lado, shimasu mejor, y como que utilizamos más sí, entiendo perfectamente inuno koe ga, kiko emas ah, sí, pero si escuchan ustedes, no dicen nativos sino, inuno koe ga shimasu así como, porque algo que percibir este, cinco sentidos eso se trata que están utilizando de la, esta parte, pero vamos a completar jore, esto eh, ya yon de kudasai, himena-san ah, ah tonalino uchi ni inu ga imas kara Es como decir, ah, ¿hay un perro en la casa del lado? Sonotor, ¿no? Sonotor, ¿no? Pero nada más que aquí, cara. Entonces, lo que están diciendo, ah, entonces, ah, este, como, gomenasai, ¿por qué? Ah, porque hay, hay un perro al lado de mi casa o casa. Sonotor, ¿no? Tonari es como lado, ¿no? Y tonar no uchi sería al lado de la casa. Ah, probablemente se estamos hablando de como mi casa. Pero bueno. Y inuga, imasu, sería, hay un perro, kara, entonces, ¿por qué? Alicia-san, estaba casi todo bien, nada más que es importante también tomar en cuenta, kara, ¿no? ¿Debo, Alicia-san? No, ok, gracias. Entonces, bueno, pues, básicamente, chicos, voy a leer, voy a leer. Entonces, Luisa, Ximena-san, voy a leer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 今から友達と出かけるところです 今から友達 出かけるところ en este caso decaける sería forma presente decaける わかりますか decaける decaける es un verbo es que lo acabo de pensar pero ah 難しいね 今から友達と出かけるところ de Sandraさん これスペイン語でわかりますか completoお願いします ahorita voy a salir con mis amigos そうだね todavía no han salido aquí出かける Jimenaさん salir entonces lo que están diciendo es siguientes como estoy a punto de como salir con amigos ahorita 今から entonces todavía estoy en la casa o no sé dónde están pero no he salido pero justo un momento Andres están todos o sea lo que dije está bien ahorita voy a salir está bien porque todavía no suceden ahorita va a suceder pero para no confundir de ahorita como a lo mejor está bien de que como como memorizar o entender a punto de como ahorita va a suceder porque el kanji deka es que es salir o sea salir no está saliendo como dices punto punto se está saliendo en la puerta no sé Andres ok de que más pero todavía estoy en casa si luego ah Luis-san aquíました ahora ese punto vamos a salir entonces eso se trata de cabe digo de que 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 por eso no cuando hablamos de to de que confunden de que todo como progresivos como suena más de que algo estar haciendo pero dependiendo de que lo que combina presente entonces a punto de y si progresivo ya tal cual progresivo y si tabeta pasado entonces acabo de ya terminó es ni narimas hay 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 presente es exactamente es aquí es presente japonés presente present present ah gen zay ken eh 5 que sería progresivo progresivo sobre cara kako que pasado o literalmente como correcta a lo mejor forma presente como que y como representa como forma entonces forma presente forma progresiva progresivo y forma pasada entonces lo más lo que está presentando de representando de genzai sería presente progresivo sería shinko shinko y luego kako sería pasado tomo de chito de kakiru to koro es más y andres andozo y mawa y ma cara tomo de chito te kakiru to koro desu me arigato de mas eso se trata de o koro ni nariz primero presencia a la jove de star ajo de ajo de ajo de esta andrea sari so de de show ですねでしょこれよく話すときに使いますねではどう使うアンドレイさん読んで くださいでしょう でしょうは私はだと思いますがっ なったもうそう 思いますねうん どういう気持ちを 思って 込めて 込めて相手の意見を聞くときに使う この時は 分の後ろを高くあげて言う 素晴らしいありがとうございますアンドレイさん a show これを勉強しますどう使うねでしょうは私は何だにだと 思いますがあなたもそう思いますねという気持ちを込めて相手の意見を聞くときに使う この時は分の後ろを高く上げて言う ですね esto es muy parecidoで になります ね えっと 姫なさん ねなんですか しー 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 しゃっ しー 前等 相手シリに気嗎そう と その せう な しー 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 や しー un poco más de que, entonces como que puede ser que, ah, pues, ya, 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 va a estar mudando. Ajá, pero, ¿desho? Es como que, sí o no, pero sí o no, así como más, un poco empujando a esa parte, ¿no? Pero bueno, la forma de uso sería la pia y desho, en este caso puede ser, este, la doshi, meishi, keiyoshi, y este, puede ser, son cuatro, keiyoshi son dos, ¿no? Na, keiyoshi y keiyoshi, ¿ok? Entonces, con desho, y si na, keiyoshi, entonces en lugar de, por ejemplo, kirei da desho, no, kirei desho, tiene que quitar da, y este meishi, también tiene que quitar da, por ejemplo, gakse da desho, no, gakse desho, ¿ves me? Entonces vamos a ver ejemplos,これ, Eleonor san,読んでください,お願いします このチョコレート、おいしかったでしょ はい、あー、 este感じ, ¿cómo se le? あ、なんですか、ルイさん おお、いいね、素晴らしい、本当ですね はい、本当ですね もう一度読んでください、エレンマオルさん はい、本当においしかったです おお、いいね、素晴らしい、本当ですね はい、本当ですね もう一度読んでください、エレンマオルさん はい、本当においしかったです 素晴らしい、ありがとうございます、エレンマオルさん、ルイさん このチョコレート、おいしかったでしょ ここですね あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ Este chocolate es realmente delicioso, ¿verdad? Es bueno, rico, ¿verdad? Sí, realmente es muy delicioso, Andrea-san, ¿verdad? Sí, en serio estuvo muy rico, sí estuvo rico. En este caso, como realmente, en verdad, derechos, honto ni. Este palabra es muy útil, Andrea-san, también puede utilizar,例えば, arigato, ¿verdad? Honto ni arigato gozaimasu. A veces escucho de que como, totemo arigato gozaimasu. Entiendo que como muy, o sea, muchos, ¿no? De muchas gracias, pero no así, sino siempre utiliza honto. Entonces, si ustedes quieren mostrar como un agradecimiento profundo, entonces, ah, Luis-san, honto ni arigato gozaimasu. Tocane, arigato gozaimasu. Tocane, puede utilizar, honto ni, ¿no? Sí, arigato gozaimasu. Muy bien, entonces vamos a practicar aquí, este, dos oraciones. Entonces,読みます. Eh, Luis-san, Himei-na-san,繰り返してください. このチョコレート, ¿oíしかった de hecho? このチョコレート, ¿oíしかった de hecho? はい,本当においしかったです. はい,本当においしかったです. そうだね,ありがとうございます. では,読んでください, Andrea-san. A,B,どうぞ. このチョコレート, ¿oíしかった de hecho? はい,本当においしかったです. 素晴らしい. では, Alicia-san,どうぞ,読んでください. はい. このチョコレート, ¿oíしかった de hecho? はい,本当においしかったです. 素晴らしい. ありがとうございます, Alicia-san. Eso se trata de, de hecho,ですね. プレゼンシャル, ¿sitmo,ありますか? 大丈夫, Luis-san,大丈夫,ね. 大丈夫ですか, Andrea-san, Alicia-san, Eleonor-san. 大丈夫,ね. はい, muy bien, entonces, eso se trata de, este día de hoy, lo que tenemos que aprender. Voy a cambiar un poco de, este, dinámicas. La verdad, me di cuenta que estaba adelantando tantitos, tema de las lecturas, y también, tarea también como que estaba cargando mucho. Entonces, voy a, bueno, nuevamente organizar bien y, este, y para que podamos trabajar bien. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Es, vamos a trabajar con la lectura de plataforma. Porque la verdad, plataforma le va a ayudar mucho para certificar examen y también como aprender el japonés de manera correcta. Entonces, voy a enfocar nuevamente, como no de allá, vocabulario, luego allá de lectura. Sí, tenemos que trabajar, sí. Pero, gracias, voy a, este, a Arineal, bueno, Arineal nuevamente, es, este, como manera correcta. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar la lectura, pero de plataforma de 4.2. Sí, nuevamente, Jimena-san, este, en Eleonor-san, me equivoqué esta elección. El día de hoy nos tocaba lecciones 4.1, pero yo abrí por error 4.2. Entonces, para no ahorita cerrar, luego abrí otros y ya empecé de 4.2. Y entonces, plataforma tiene que regresar primero 4.2 y luego siguiente semana terminando 4.1 y trabajar 4.1. Entonces, lo que ahorita estamos viendo sería la lectura de 4.2. Entonces, aprovechando esa lectura, lo que aprendemos día de hoy, nuevamente es como afirmamos. De que, ah, eso es lo que aprendimos. Sí, pero además de lo que aprendimos, varias cosas que aparecen en el vocabulario y tanto gramáticas. Sí, entonces, primero checamos esto. Vamos a ir viendo uno por uno, qué es lo que dicen estas lecturas. Ok. Ahora, más, Alicia-san, ¿no harán de ir más hasta aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, vamos a ir viendo uno por uno. hayatai gata kusan naran de imas su base y mata en mi zoom y no chica que ni wa yatai gata kusan naran de imas es lo que justamente es aprendimos este caso de como progresivo es pero progresivo de que no es lo que estás haciendo sino desde un pasado hasta ahorita la como continua de la estados entonces por el nand es caruisa mata mizumi no chiquinho yatai gata kusan naran de imas solineados esta línea de justamente esa palabra es tal cual está lineado yatai mizumi no chiquinho yatai gata kusan naran de imas el lago que está cerca ah musukashine aquí voy a ayudar de que se trata de aquí este sería esta manera mazu wa kokone ai kakimasu lo que están diciendo es mizumi lago pero lo que siguientes también o de nuevo como mata es utilizamos varias cosas cuando ustedes quieren decir como también o este de nuevo puede ser ambos y este dice hay muchos puestos de comida cerca de lago ya está ahí es puesto de comida la verdad me gustaría que vayan a ustedes este ya está ahí de japón está muy padre y muy rico y muy ya su y todo temor así eso realmente de donde viene el ramen ramen es no es como una restaurante no ya está ahí como un puesto no solo entonces bueno entonces hay muchos puestos como harineados como está como está harineados harineados puestos de comidas cerca de este el lago me están los muchos a mi zoom y la chica sería la cerca de la lago y narinas ahora sí vamos a los siguientes de va por el chico e hasta gas y más y donde creas a y andrés a o negar y más の写真を ok a go me say 近くあっとちょっと 四角い行くとを3つもいいに oe がしますとね近くに近くへ行くといつもいい匂いがしますその声だね2要いがいい匂いがします Justo lo que aprendimos aquí, ¿qué es lo que yo aprendemos? ¿Qué es lo que aprendimos? Alicía, ¿cómo es lo que aprendimos? ¿No? ¿Cómo le frares lo que aprendimos? se percibe un buen olor sería la este palabras de como olor y sería buen olor entonces percibe buen olor siempre y luego chikakue ikuto este to justamente yo creo que debía de aprender la lección es pasado pero significado es siempre es siempre cuando suceden esto entonces siempre suceden esto entonces qué quiere decir esto chikakue ikuto sería la cuando vayan acerca y entonces siempre percibe buen olor entonces eso es lo que dicen de este aquí de para mí aquí más me esto siempre huele bien cuando me hace acerco pues me ay arigatou zay mas de otsugiki macho el error sanこの写真 hastaください お願いします読んでください この写真を見てくださいこの写真を見てくださいこの写真を見てくださいレオロさんなんですか 教えてください por favor ve esta foto por favor ve esta foto この写真ですね por aquí この写真を見てください これラーメン これね何を食べているか分かりますかこれスペイングは何ですか その通りね サーベスケイロケストに込みそうだねこれ食べているですねえっとでセリアなプログレシーボこれ何を食べているか分かりますかですねはいこれルイさん読んでくださいこれはところです あのー それは こー こーを食べているところですはいありがとうございますこれはフォーを食べているところです ですねはいこれ何ですかルイさん これをこれはフォーを食べているところです フォー あ フォーク 怖うんです Mich Hehe これ分からないんי Fォーク それねふォーは 広 フォーは ふォーは 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 ふ Är ふえているところです あふ それがここで こう y todo muy más, solo que aquí este como ah voy a, pero hasta aquí vamos a checar esta parte quiero que están diciendo nada más que no dejó las traducciones que hicieron ve esta foto por favor, lo que dijo Eran Orsan, sabes que lo que estoy comiendo y esto, aquí estoy donde aquí estoy, donde estoy comiendo este caso no diciendo entonces este es como una de Vietnam como muy parecidos entonces sería justamente esto es todo lo que este donde estoy comiendo esta parte de lo que están diciendo de lo que está de lo que está de lo que está es Oh San Donza Se las tosa m2 Dona Dona de tola no Dona mu no para ven mo noです Bueno, Alega de que justamente a derecha de explicar no de que se trata de for Es ne for a o como de escrita betona no tabe moores con nantes car no para cari mascar como me de tsukurare tapetona monoparemono des alicia samba cari mascar ahora creo que sí por eso es una comida de vietnam y como descarta justo esta parte de esa parte es una comida de vietnam sí pero de como descartar no es así no sé que sea tradicional quiero que está faltando información es la comida hecha de vietnam o comes arroz no o come es arroz entonces el po es arroz que está en que es una comida hecha de vietnam están comparándolo no es decir el po es el arroz de vietnam es una comida de este pet nam que hecha con arroz es por lo que están diciendo justo lo que decía es correctos porque la oración es fundamental sería importante aquí fue una nota de monos con eso sí pero agregando no es cualquiera de lo que sea no o come de estirar está o come sería arroz entonces están hecho que están hecho en o come arroz por eso este foo es una comida vietnamita que has hecha con arroz no no es eso 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 que es como que no están diciendo hoy sí de hecho si no hoy sí sólo de hecho con nanda está hoy sí sólo hoy sí y de hecho hoy sí sólo de hecho son diferentes no hoy sí sólo 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 a ganar luis a nando está se ve sólo significa se ve entonces porque hoy sí de show y no se no puedo comer no es sólo 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 ya sin coro de show que miras antes y en la playa hoy sí de yo 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 no es así pero sí dice también lo que dijo el último de no es eso que es como decir verdad exacto está rico no exacto no puede ser entonces hoy sí sólo de hecho sería se ve rico no entonces es lo que están diciendo es ser barracias y arigatouzaimasu de wa minasán eleonor san yónde gaza minasán hasta a rimas a rimas made yónde gaza y no no es estamos haciendo vilamos me minasán專位別 verbs no nuatos que no falo no no es contigo enania en accurately 寝 par aislar ya o y c bridges favors En Vietnam hay mucha comida rica. Hoy sí, tabemos, ¿eh? Lugares bonitos. Oh, kire na tokoro, ¿eh? Este tokoro no lo que aprendimos, sino lugar. Kire na tokoro, lugares bonitos. ¿Y hokani qué es? ¿Hokani qué es? Hoka sería otros, ¿sí? Otros. Ah, como no sabes, kono hokani, perdón, vamos a aprender. Kono hokani significado es además de esto. Además de esto, ¿sí? Además de esto. Entonces, nuevamente, quiero que están diciendo aquí completos, Erenor-san, onegaishimasu. Nuevamente. Todos en Vietnam hay muchas cosas ricas y bonitos lugares. También, ¿otras cosas? Además de esto. Este caso, además de esto, kono hokani, ¿qué se refiere? Justo lo que estamos hablando, este, oraciones anteriores. Porque estamos hablando de foo, ¿no? Entonces, como que además de esto, eso se refiere. O sea, además de foo, hay comida buenas o ricos, y además lugares bonitas en Vietnam, ¿sí? Y aquí diciendo, Erenor-san, como minasan, como escuchan, porque están haciendo una presentación, ¿sí? Entonces, lo que están diciendo es, este, hay comida buenas o ricos, ¿no? Y aquí, todos, sí, señoras, señores, muchos más lugares hermosos para visitar comida y deliciosa, este, en Vietnam. Este caso de ya, es como, y, además, y como eso se trata. Diferencia de to, es, to es como exactamente diciendo una cosa, pero ya es como una, solo diciendo como una representativos. Entonces, kire na to koro, ya, oishitabe mono, Erenor-san. Lo que están diciendo es, hay más cosas, ¿sí? Hay más cosas, pero nada más que como que dando un ejemplo, y puede ser kire na to koro, oishitabe mono, etc. O entre otros, ¿sí? ¿Niなります? ¿Dajardo, Erenor-san? ¿Dajardo? La última, Andréa-san, ¿é? 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 Ah, sí, de kare más. Dei. Ay, ¿é? 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 Que pruébenlo una vez. Ah. Vayan a pruébenlo una vez, ajá. Y te mide que lo sabe. Y te... Vayan a probarlo. Sonotor, ¿eh? ¿é? Exactamente. Zegi, esto de Zegi sería como una fuerte recomendación. Entonces, sería la... Español puede ser como definitivamente. ¿Potan, eh? Ah, como la verdad, recomiendo, ¿sí? Zegi, recomiendo que vayan, este, Ichido, entonces, una vez, ¿sí? 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 Muy bien, entonces, vamos a trabajar de esta manera. Vamos a practicar un poco de leer esta lectura. En este caso, vamos a trabajar primero practical individual, ¿sí? Entonces, los que están tomando virtual, desactiva micrófono, pero lee completos. Aquí, Jimena-san, Luis-san, en este caso, aprovechan que ustedes dos, va a ser una, este, como de hasta circuito, Maru, y luego Luis-san, luego Jimena-san, así para que trabajen juntos, ¿sí? Sí, hasta el final terminan ustedes, y aquí ustedes, entonces, otra vez, ¿sí? Hasta que permite tiempo. Sería, este, les doy dos minutos, ¿ok? Entonces, vamos a, este, practicar. Deba. También, los que están tomando curso virtual, favor de decir o, no, leer, por favor, no como solo ojos, sino, este, como decir altavoz. Onegai shimasu. Deba. Hajime mas. Dos minutos des. Deba, Luis-san. Esto, Jimena-san, dozo. Deba. 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 Gracias. 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 Buenísimas. Vamos a checar este ahorita lo que ustedes practicaron. Entonces vamos a trabajar a la pareja, pero en este caso voy a poner una este tiempos para que ustedes puedan trabajar dentro de manera correcta. Nada más. Aquí voy a leer completos. Primero quiero que escuchen bien este cómo es la velocidad de nativos. Sí. Y luego ya usted le toca mismo tiempo tiene que trabajar. Pero ahorita explico de qué se trata. Pero primero escúchame por favor. Empezamos. Eh, yo mi más. また,湖の近くには屋台がたくさん並んでいます. 近くへ行くといつもいい匂いがします. この写真を見てください. 何を食べているかわかりますか? これはフォーを食べているところです. フォーはお米で作られたベトナムの食べ物です. 美味しそうでしょう? みなさん、ベトナムにはこのほかにもきれいなところ ya 美味しい食べ物がたくさんあります. ぜひ、いってみてください. はい. はい。 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 これを。 この写真を посмотр えーすんですよ. はい。 これはほうを食べているところです. ほうを食べてえーす。 この写真を見てください。 何を食べている分かりますか? Beto no mal ni wa kono jokani mo kirei na to koro ya ya oi si ay yo que estaba batallando mucho si pero casi entonces ahora si le tocan a ustedes Jimena san y Luis san ok entonces Jimena san iniciamos y este siguiente Luis san dozo onegaishimais no hasta maru a exact dozo onegaishimais hay a ma mi soni no chikaku ni a jatai ga taku san daran daran dee imas a chikaku ni a chikaku a chikaku ito ii nioi ga shim kano san si o m te kudasai nani o kate ¿Crees que estoy hablando? Por favor, ¿por qué? Oco, ¿por qué? Le ¿Por qué no te digo? Kirena, en el momento, ya hay muchas cosas que me gustan mucho. Se hechido y... ¡Ah! Como que... Como que Kira se estaba trabando por ahí, como que... Pero casi. Yo creo que casi o bien, o bueno, este como... Más o menos al final, pero ya casi. Sé que se iba a trabar. Justo donde Arisha se trabó de Psturareta. Solo que Kire... Kire en el toporo ya oishita emono ga muskashine. Dozo, Andresa. Nada más iba a decir que lo hizo muy bien, Jime. Pero sí, se trabó. Estaba de capaz de terminar. Sí, pero bien, pero casi. Ahora sí, entonces, Eneoror-san, y conmigos. Vamos a trabajar juntos. Deba, esto... Eneoror-san, primero, por favor, y luego yo sigo. Deba, dozo, onegaishimasu. Más... 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 Big Jacks. A lo mejor yo me tocó como, de lo más difícil, pero está muy bien. Sí. Entonces, eso se trata de todo, el día de hoy. Este, importante es... ¿Por qué hicimos esto? Porque... Para que le facilita más entender qué se trata de conversación. Porque, N5, era la verdad, muy fácil. N4 más complejos. Entonces, como que cuando lee esto y como todavía no está acostumbrado, lee la lectura, como que ya como que no quiero trabajar, no quiero que suceda. Entonces, esto justamente lo que va a haber de la final es objetivo de entender lecciones 4 de 2. Entonces, nuevamente les encargan mucho trabajar con las plataformas. Ahora sí, entonces vamos a trabajar, digo, explicar la tarea de esta semana. Sería la únicamente plataforma. Ahorita, lo que yo dejé de la vocabulario puede seguir trabajando, pero no es ya obligatorios. Y yo voy a revisar la plataforma, porque ahorita no estaba dando seguimiento, pero ya voy a revisar. Y sobre todo, alguien que poco atraso, no pasa nada. Si no voy a decir que tiene que ser, no, este, 32 por ciento. Entonces, si no, ya todo mal, no voy a decir. Si no, 25, 20, no pasa nada. Pero 5 por ciento, ¿no? Ahorita debe de andar 30 por ciento. 5 por ciento, ¿y dónde? O sea, ¿qué pasó? Entonces, voy a preguntar cómo van y ya para enfocar la estudia a la plataforma. Sí, entonces, únicamente, nuevamente, es lo que voy a estar linear nuevamente el tema de tarea. Enfocamos a plataforma. Sí, plataforma. Hay muchos vocabularios. Entonces, vocabulario, además de plataforma. Entonces, lo que estaba sucediendo, yo veo que como ninguno no aprende. Por mí se queda mucho vocabulario. Y luego mucho vocabulario de plataforma. Entonces, no sé dónde voy a enfocar. Luego, como que pierde ambos partes. Entonces, lo que quiero hacer es plataforma. Pero les encargo mucho hacer todo dinámicas y memorizar todas sus vocabularios. Obviamente, ustedes, si quieren hacerle un vocabulario de tareas o otra cosa que quiero que yo deje la materia extra, con gusto. Pero primero, plataformas. Sí, con eso empezamos. Sí, entonces, nuevamente, yo estoy dando seguimiento, pero voy a pensar en qué maneras. Pero ya viendo como personalmente. Individual y comentando. Ay, esto. Jimena-san. Daijo-ruis-san. Daijo-ruis-san. Hola, no, miro-san. Daijo-ruis-san. Daijo-ruis-san. Por lo último, dos cosas importantes. Hace el terminal. Mande dos mensajes importantes. Este sábado va a haber una práctica sobre experiencia de práctica profesional en Japón. Esta persona, ahorita ya está en avión. Ya salió a Japón y ahorita regresando aquí a México. Este va a llegar mañana a 2.15. Entonces, justo toda la información es fresca, más que yo. Sí, y él va a hacer una práctica este sábado 12 hasta 1. Yo estoy pidiendo que hiciera una preparación. Es como media hora, más o menos. Pero haz toda la pregunta ya que ustedes dirigen. De hecho, pueden hacer la pregunta desde muy como hobby, de que existe ese manga en Japón. O cómo se llama. Ningún problema, más adelante. O hay algunos específicos. Para trabajar en Japón, ¿cómo te sentiste? Japón es muy... Trabajan literalmente, pues así como 24 horas. Sí, sí, es cierto. O no sé. Todas preguntas, bienvenidos. Entonces, esto nada más que pido que llenaran el formulario. Y hay dos modalidades. Virtual y presencial. Si ustedes, como gusten, pueden elegir para hacer... La verdad, si a ustedes les interesa Japón, me gustaría que participen. Sí, y eso uno. Y dos, ya mandé las informaciones de examen diciembre. Todavía no ha empezado. Yo creo que mañana, o pasará mañana, ya inicia la inscripción. Entonces, por eso mandé la liga para que lo revisen. Este, hasta 26... ¿Cómo la sabe? Nanooka. Nanooka, ¿cómo la sabe? Nanooka, entonces son lunes, martes, miércoles. Miércoles inicia y 26 de agosto termina. Voy a estar dando... A todos, ¿cómo la sabe? Pregunta sobre... Ay, examen sobre... Sobre el examen. Si no han llegado los resultados del otro y me quiero esperar que lleguen. Pero se va a... No sé cuándo me van a llegar. Buena pregunta. ¿Qué hago? ¿Me escribo a ese? ¿Espero a que lleguen a otra boleta? ¿Qué hago? Buenas preguntas. Aquí comento dos cosas. Primero, el resultado de exámenes de julio va a llegar más o menos a finales de agosto. ¿Sí? Llegar o puede revisar dentro de como sistema de plataforma. ¿Sí? Entonces, no puede esperar resultado y luego tomar decisiones. No se puede. Pero número dos. Este, aunque no pasan a N5 o no tengo certificación en N5, puedes certificar a N4. Entonces, realmente no es depende de eso. No. Más bien que, pues, voy a echar las ganas y certificar N4 si se puede. Entonces, prácticamente antes de llegar al resultado, tiene que tomar decisiones. Si quieres consultar a mi Jimena San, como personalmente, me hablas. Pero de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, este, yo contesto de que qué opinas y cuáles las opciones que tienen. ¿Sí? Para que ustedes tomaran decisiones. Pero eso, Jimena San, antes de 26 de agosto. Sí. Y yo, voy a tomar examen. Entonces, apúrate todos y luego no me equivoqué, la pago. Entonces, me rechazó. O vi varias casos. Entonces, ojalá. Por eso estoy avisando de antemano para tomar decisiones. Sí, cualquiera consultas, me hablas de personal y yo estoy diciendo esto. En dado caso de tomar decisiones, que no tomar examen, no hay problema. Porque yo, todos modos, mido finales de clase, este, pre-examen. Ese pre-examen hecho de la, como, oficiar cierta forma. Entonces, yo puedo medir bien de que, si bien o no está bien. Entonces, no hay problema de que con eso ya no puede ir al siguiente nivel. No. Si puede, incluso puedo medir bien en niveles. Ok. Entonces, eso se trata de todos nuevamente. Online, no, minasán. Andrea-san, Alicia-san, Enelor-san, ¿大丈夫ですか? ¿Daiso, né? No, 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 no. ¿Daiso, né? Ay, Jimena-san, ¿daiso, bro? ¿Daiso, né? Ay, con eso terminamos. Deba, Andrea-san, Alicia-san, Enelor-san, matane. Seanara. Seanara, minasán. Ay, seanara, minasán. Ay.